El gato con botas Si te gusta el cuento, suscríbete a mi canal y no te olvidéis de compartirlo con tus amigos ¡Hasta luego! Érase una vez un joven al que se le murió su padre Estaba triste por la pérdida pero también estaba muy preocupado por su futuro A su hermano mayor, el padre le dejó como herencia un molino A su hermano mediano, le dejó un burro Y a él, simplemente, le dejó un gato Vale, era un gato muy inteligente ¿Pero qué hacía él con un gato? ¿Cómo se iba a ganar la vida? ¡Oh! Solo tengo un gato ¿Qué voy a hacer con él? No tengo apenas dinero para comer Me lo llevaré al pueblo y lo cambiaré por unas monedas de oro Antes de llegar al pueblo El gato, que había adivinado las intenciones de su amo Le dijo Amo, quiero hacer un trato contigo ¡No me vendas! Dame un saco, unas botas y un sombrero Y no te arrepentirás El joven, que no tenía nada que perder Decidió darle una oportunidad al gato Al atardecer, el gato se puso el sombrero Las botas y cogió el saco Llenó el saco con la mejor hierba que encontró Y esperó a que anocheciera Al caer la noche, no tardó en llegar la primera presa Y enseguida, la segunda El gato se apresuró y cerró el saco A la mañana siguiente, el gato se presentó delante del rey El rey lo vio elegante con sus botas y su sombrero Y el gato se dirigió a él diciéndole Señor rey, le traigo este presente de parte de mi amo El marqués de Carabás El rey, muy agradecido Le dijo estar en deuda con su amo Al día siguiente, el gato llegó a su amo al río Hizo que se quitase la ropa Y que se metiera en el agua Sabía muy bien lo que hacía Había llevado a su amo a una zona de paso del rey Esperaron unos pocos minutos Y enseguida vieron aparecer un carruaje ¡Paren! ¡Por favor! ¡Paren! ¡Paren! Del carruaje, bajó la hija del rey Y el rey, que enseguida reconoció al gato ¿Qué ha pasado? Oh, señor, han venido unos ladrones Han robado a mi amo y lo han tirado al río Le han quitado toda la ropa ¿Tu amo? ¿El marqués de Carabás? Sí, señor, al marqués de Carabás Y el rey decidió ayudar al joven Prestándole ropa real Y ofreciéndole el carruaje Para acompañarle al castillo Muchas gracias, señor No hay de qué, hijo Me sentía en deuda contigo Oh, qué guapo El gato se apresuró y cogió un atajo Al pasar por el pueblo Convenció a todos los habitantes Para que dijeran que esas tierras Pertenecían al marqués de Carabás El valiente gato se apresuró Y llevó a las puertas del castillo De un temido ogro ¿Quién eres tú? ¿Qué has venido a hacer a mi castillo? Vaya, vaya O sea que tú eres el ogro Y dices tener unos poderes inmesurables No me lo creo Demuéstramelo ¿Que no te lo crees? Pues claro que tengo poderes Ahora verás ¿Qué te ha parecido esto? Bueno, sí, sí Impresionante Pero me pregunto que si igual que te puedes convertir en un dragón Te podrías convertir en un ratón ¡Vaya tontería! ¡Vaya tontería! El ogro había caído en la trampa En décimas de segundo El gato se abalanzó encima del ratón Y se lo comió El gato esperó en la puerta del castillo Hasta que pasó el carruaje Y lo hizo parar Majestad Princesa Bienvenidos al castillo de mi amo el marqués de Carabás Adelante mi amo Los habitantes del pueblo Le habían dicho al rey Que todas esas tierras Pertenecían al marqués de Carabás Asombrado el rey Y agradecido por los regalos Que le había hecho A través de su gato Le ofreció la mano de su hija El marqués de Carabás Se convirtió en rey Pero no fue el único Que desde entonces vivió como un rey El gato con botas Tenía todo lo que deseaba Y siempre estaba rodeado De suculentos manjares Pero ¿Realmente creéis que se lo tiene merecido? Un momento Un momento Antes de marchar Quiero enviarle un besito muy fuerte A mi amiguito Inmanol Y a mi amiguita Pili ¡Mua! Un besito a todos manitas ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!